Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Fallece el padre de Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte. El padre del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, el señor Leóncio Antonio Guzmán falleció este viernes. Así lo informó el alcalde a través de su cuenta de Twitter, a través de cual expresó su pesar por la pérdida. Mi corazón se encoge de dolor al perder a mi padre amado. Gracias por tus enseñanzas, cuidados y estar siempre ahí para mí. Te vas físicamente pero vivirás eternamente en mis pensamientos. Que Dios te acoja a su lado, escribió el alcalde. Los restos de Leóncio Antonio Guzmán serán velados a partir de las 10 de la mañana de este sábado en la funeraria memorial ubicada en la Jacobo Magluta, Santo Domingo Norte. Mientras que por otro lado, explosión en villa deja un agente muerto y un general herido. Un agente policial muerto y el general Latif M. Mafaud Rodríguez resultó herido. Ese fue el resultado de una explosión en una villa del general en el puerto San José de los Llanos. El agente muerto fue identificado como segundo teniente en Olasco Castro y el general herido es el Mafaud Rodríguez. Según una fuente de entero crédito, el general Latif M. Mafaud Rodríguez se encuentra fuera de peligro. Hombre de 40 años termina con su vida en El Factor. Un hombre de 40 años de edad decidió poner fin a su vida la noche del pasado jueves en el interior de su residencia en la comunidad Los Limones del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez. El fallecido fue identificado como Francisco Alberto Hernández Encarnación, quien era reconocido en el municipio de Nagua debido a su buen trabajo como barbero, además de desempeñarse como maestro de ese oficio en la Escuela Laboral de Nagua. Hernández Encarnación fue hallado ahorcado el pasado jueves en su casa, ubicada detrás del Play de los Limones, y deja a dos niños en estado de orfandad. También trascendió que el ahora fallecido era hermano de Ezequiel Hernández, exaspirante a la sindicatura del municipio El Factor por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. El barbero además compartió una foto de él y su familia en su estado de WhatsApp, a eso de las 11 de la noche, con un mensaje al pie de la imagen, pude haberlo hecho mejor. Hasta el momento se desconocen las razones por las que Hernández Encarnación decidió suicidarse. Apresan a haitiano que robó televisor y alimentos de CONAPE en Dajabón. Agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, de Dajabón pusieron bajo arresto a un hombre de nacionalidad haitiana que sustrajo varias pertenencias de un local del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, en esta provincia. Se trata de Samuel Villeo, de 42 años de edad, quien se encuentra de forma ilegal en el país y reside en la comuna de Juana Méndez, en Haití. Según el reporte de la uniformada, el extranjero rompió los barrotes del CONAPE el pasado 4 de enero y se llevó varias pertenencias, entre ellas un nuevo y moderno televisor LED de 55 pulgadas, alimentos empacados, calderos, cortinas y utensilios de cocina que son para los envejecientes de la zona. Los artículos mencionados fueron recuperados por las autoridades. Tras ser denunciado por robo, los miembros del orden, bajo la dirección del comandante provincial de la policía, coronel Flavio Báez, y el comandante del DICRIM, mayor José Agustín Moronta, comenzaron las labores de inteligencia y rastreo mediante el cual capturaron al sujeto junto a lo robado. Villeo se encuentra en el destacamento de la uniformada en Dajabón y será sometido a la justicia en las próximas horas para responder por este y otras sustracciones de las que se le acusa. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. ¡Gracias!